¡Hola! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo está, Mercy? ¿Y usted? ¿Cómo están? Bien, ¿listas? ¡Ok! ¡Es mi primera! ¡En serio! ¡Sí! ¡Mire qué galán! Tengo que hacer la primera, sí, por el apellido. ¡Ah, sí! ¿Verdad, Cobal? Cuénteme. Por amador. Sí, por amador. ¿Cómo le fue ahora en su trabajo? ¿Ya terminó su jornada o todavía estaba en eso? Estoy en eso, justo, porque realmente no he terminado del trabajo que tengo en las aldeas. Entonces, estoy justo y no encuentro la página, ando algo perdida por ahí, pero este, porque la tengo en otra computadora. Ah, ok. Pero sí, ya vi que mandó la tarea. Sí, sí, la PPT de ayer. Ah, la PPT. Ajá, de ayer. Sí, sí. Ok, muy bien. Pero eso. De ahí, no sé, como me llegó el correo de que tenía que meterme. Sí, lo que pasa es que, sí, ¿verdad? Entonces, esto es como un apoyo aparte de las clases que ustedes reciben. Cada miércoles nos vamos a reunir, ¿verdad? Entonces, les van a estar mandando los turnos, ¿verdad? Por decirlo así. Entonces, la idea es como aprovechar, tener estos 10 minutitos para despejar alguna duda, algo que usted tenga, necesite que se le aclare, algún ejercicio extra, ¿verdad? Ya sea de lo que hemos estado viendo, que sería como lo primordial, o alguna duda en general que usted tenga del inglés, ¿verdad? Ah, ok. Un poquito, ¿verdad? Entonces. No, sí. No, pero fíjese que la verdad es que yo, clase, clases, no he tenido. O sea, lo que pasa es que estuve trabajando hace muchos años en un centro de memoria histórica, no sé si usted conoce, el Hospital de la Divina Providencia. Sí, sí. Donde vivió Monseñor Romero. Claro. Entonces, ahí nos llegaban infinidad de... De extranjeros. De americanos. Ajá. De extranjeros, sí. Sí. Que en total empecé a acostumbrarme tanto del idioma que reconozco algunas palabras. Sí, ok. Entonces, pero clase, clase, no había tenido. Mire, pero that's very nice, Merci. Sí, sí. Very nice. Por eso es. Sí. Pero lo divertido es que algunas palabras yo las... Algunas frases sé cómo decirlas, pero no sé cómo se escribe. Claro, claro, sí. Eso vamos a ver ahora en clase, el cómo escribir palabras. Ajá. Entonces, es como, o sea, me lo saludaba o cuestiones así o algunas preguntas y ya. Pero más que todo es por eso. Sí, sí, ok. Por eso es que... All right. You know what we can do, Merci. Ajá. No sé si tiene alguna, algo sobre los temas o aprovechamos estos diez minutos y la hago hablar en inglés, señorita. No, ahí, bueno, así como duda, duda, no, todavía sí reconozco que me cuesta identificar el, por ejemplo, el A y el AN. Antes de... Ah, ok. Ajá, este, si se coloca la A o la AN, eso me cuesta identificarlo. Ok. Este, pero, por ejemplo, soy mala con el tema de identificar que el pronombre, que el no sé qué, que el eso... Como las partes de la oración. Ajá, de la oración. O sea, como darle el nombre correcto, eso me cuesta. Que el prefijo, que el no sé qué, que el... Esas cosas interesantes. Sí. Me cuesta un montón entenderlas. Pero, por ejemplo, reconozco el I am, cómo ubicarlo, el we are, we are, cosas así. All right, ok, very good. Ok, entonces, si quiere, bueno, rapidito, le vuelvo a explicar, para que nos quede un poco más claro, lo del artículo indefinido, que sería el A y el AN, ¿verdad? Ok. Entonces, tenemos... ¿Puede ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Permita. All right, entonces, we have two. We have A and we have AN, all right? So, the AN, you're going to use it always, Mercy, when the next word sounds like... Like boca. Boca. Like a consonant. Ah, a consonant. Consonant. All right, always, all right, when it sounds, no que sea, when it sounds. And AN, you're going to use it when the next word sounds like a vowel. All right, cuando hablamos de vowel, decimos A, E, I, O, and U, ¿verdad? Consonants are the other ones, all right? So, when we talk about vowels, Mercy, we talk about, we're always going to use AN. Something else that you need to remember is that ambos, A, AND, AN, they are singular, always. Okay, you can use A or AN for affirmative, negative, or sentence, all right? Siempre cuando they are singular, all right? So, for example, you say, I am, we're going to write it here, or we can say she is, right? She is a secretary, she's a secretary, that means only one, she, all right? She is only one person, all right? And this one here, Mercy here, I'm going to highlight it for you. This one here is, sounds like a consonant, okay? Because it sounds like a consonant, then we have to use A, all right? Now, we can say, he is an actor, all right? Again, Mercy, yeah, again, we're talking about only one person, all right? But this one, the first word, the first letter, sounds like a vowel, all right? That's why we're using AN, okay? How do you say vocal? Vowel. How do you say vowel? Vowel, uh-huh, vowel. Vowel, right, vowel, all right? So, la casualidad es que pareciera que siempre empiece, ponemos AN cuando empiece con una vocal, pero no es cierto, it sounds like it, all right? Entonces, nos vamos por sonido aquí. All right, so she is a secretary, only one secretary, then we have he is an actor, only one actor, all right? That's affirmative. You can say, oops, you can also say, you can have a question and you can say, is Marcos, for example, an actor, all right? You're talking about one person here. You're making a question, Mercy, but the indefinite article, you have to use it, all right? Okay. Sounds very not nice if you say, is Marcos actor? No, is Marcos an actor? And you say, you can say, Marcos, for example, is not an actor, all right? So, if you notice, Mercy, you can use the indefinite article A or AN or affirmative for question for negative, okay? Okay. And every time for the affirmative question and the negative, it's a singular, only one, all right? The indefinite article, you don't use it for plurals, never, all right? For plural, no. In plural, you say, you say, okay. Uh-huh. Like, um, example, for example, they are actors. That's right. That's right. Yes. Very good, Mercy. So, you say, uh, they are actors, all right? No, no indefinite article because it's only for singular. Here, you can, you can say, for example, five people, they, or three, or two, all right? But it's two, so it's plural. A is plural, R is plural, actors is plural, so no, ah, or an, because that one indicates only one person, all right, for singular. So, that's pretty much, Mercy, how you use it, all right? So, you cannot say this, they are an actors, no, never, 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 that's no good, no, all right? Yeah. I understand. Because, yeah, because, yeah, because this one is for singular uses only, all right? Okay, okay. Although here, you begin with a vowel, but this is plural, so you don't need a definite article, an indefinite article. Yeah? That's the reason why, next. Okay? Okay. Do you understand it a little bit more? Yes, yes. Yeah, all right. I, I, I feel I need more practice for that. Okay. But I, but I understand. Okay, okay. You know what we can do? Um, I'm gonna see, in this hour, I will check if everybody needs help with this topic, so I can send a, an exercise for the class, so we can practice with this, okay? Okay. So, yeah, we can do that. Okay. All right, so everybody can, like, practice with this topic, all right? Okay. Okay. All right, very good. Do you have any other question, Mercy, or you're okay with it? No, I feel good with, okay, all right, with the explanation, and I will, I will look for an exercise, uh, Mercy, so we can practice, okay? Okay. All right, very good, Mercy. So, I think, uh, we have 10 minutes, so you can go, and I will wait for the other classmate. I'll see you at 6. Okay. Okay, thank you, Mercy. Bye. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Gracias. 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 Hi, Claudia. Hi, Claudia. Can you hear me? Claudia. Hi. Right. Hi. 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 ¿Claudia? Hola, buenas. Hola, Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi fai. Excelente. No puedo, ya tengo un problemita ahorita, por eso intenté ir luego para que no me pase las de ayer. Hola, Carlos. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. A ver, solo una preguntita. ¿De qué horas a qué horas les habían programado su tutoría o su apoyo? Cinco y veinte, cinco y media, creo. Ah, ok. ¿Y a usted, Claudita? No he leído, por Dios santo. No he leído. Ya voy a revisar. Ah, vaya. Si gusta, revisa, Claudia, porque ahorita me parece que estoy con Carlitos. Oye, como mandaron los bloques. Ok, ahorita reviso. Thank you, Claudia. Ah, ok. ¿Ahorita reviso? Ok, gracias. Bueno, bueno, a usted. Hi, Carlos. Hi, teacher. How are you today? I am very good today. Excellent, very nice. I'm excellent. Very good, thank you. Good. Very good. Ok, Carlos. So, la idea de estos diez minutos, ¿verdad? Que usted, que cada participante tiene, es para que despejar alguna duda de lo que se ha visto en general o que quiera practicar algo, ¿verdad? Para que yo le pueda dar la asesoría y ayudarle un poquito más, ¿verdad? Entonces, no sé si ahorita usted tiene alguna pregunta o alguna duda con respecto a lo que se ha visto o quiere practicar algo de repente, como usted. Usted me indica, yo le ayudo. Sí, dice que, bueno, tengo un gran dilema en el sentido de que me cuesta mucho lo de referirme a nosotros o ustedes, ¿verdad? Ok. O sea, no sé si es we o they, they are. No sé si es we are o they are. Eso tengo un poco de confusión. Porque sí, lo que algo sí que no tenía muy claro y pues he recibido en la universidad, en bachillerato y todo, esto básico, pero siempre hay cositas que uno se le cae. Por ejemplo, el IT, el IT, hoy ya sé que solo es para animales y cosas, ¿verdad? Ok. Ojetos y todo eso, entonces eso se me esclareció en esta clase, ¿verdad? Y sí, ahorita solo lo que tengo pendiente es esto, ¿cómo decir nosotros, ustedes, ellos? Ok. ¿Verdad? Ese tipo de conjugaciones. Ah, perfecto, ok. Para tener claro. Muy bien, vamos a ver. Puede ver lo que estoy compartiendo aquí, ¿verdad? Sí. Muy bien. Bueno, decimos, acuérdense que tenemos, digamos, tres pronombres que nos pueden llegar a confundir, que serían you, they y we, ¿ok? El you cuando me refiero a plural, Carlos, porque el you en singular ese no nos da problema. Sí. Tenemos el you plural, tenemos they que sería ellos, ¿sí? El they sí es ellos, ellos o ellas, ¿verdad? Ambos ahí, ellos, ellas y we, que sería para decir nosotros o igual nosotras, ¿verdad? All right. All right. Yes, I am, porque estaba Claudia con usted. Entonces, en ese caso usted me dijera, yes, yes, we are, exacto. Yes, we are, permítame aquí. Yes, yes, we are. A lo que me refiero acá con esto, Carlos, es que el you puede ser, depende del contexto, usted lo va a entender como you, yo, o tú, o usted, o ustedes, ¿verdad? Si fuese ustedes, como estaba con Claudia, entonces su respuesta obviamente va a ser nosotros, o sea, we, ¿verdad? En ese juego entre you y we, por el hecho de que you también denota plural. Ahora, si la pregunta es, si estuviera Claudia y Rocío, por ejemplo, entonces le digo, le digo yo a usted, estoy hablando yo con usted y le digo, Carlos, are they in class? Entonces usted me dice, por ejemplo, yes, they are, ¿verdad? Ya no me diría, no, porque usted no está en ese grupo, ¿verdad? Estamos hablando de ellas o de ellos en este caso. Entonces, o me dijera, no, they aren't en el caso que fueste negativo. Entonces, they siempre debe ser para ellos o ellas y el you y otros, ¿verdad? En el caso nosotros o nosotras. Siempre, 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 ¿verdad? Si yo le digo, por ejemplo, yo le digo, are you and I in class? Si yo le digo a usted, Carlos, póngame ese, are you and I in class? Úname eso y hágamele un pronombre, ¿qué pronombre le pusiera? Are you and I in class? Sería, yes, we are. Ah, ok, sí, perfecto. Yes, we are, claro. Yes, we are, muy bien, ¿verdad? Ahora, si usted puede, esa es la respuesta, Carlos, excelente. Ahora, usted puede cambiar la pregunta y en lugar de decir, are you and I, podemos decir, ¿cómo? ¿Unamos el you y el I en un solo pronombre? Are we, no, sería, sí, I will in class. Are we in class, muy bien. Class, very good. Entonces, cuando usted ve el I metido en la pregunta, metido en la oración, ya sea afirmativa o negative, quiere decir que, como yo en este caso estoy dentro de ese grupo, entonces sí se convierte siempre en we. Si yo le digo, are you and I in class, ellos siempre van a ser they. They porque es ellas. Si usted está dentro, entonces es we. Ahora, yo le digo ahorita, we are talking, ¿verdad? Porque solo estamos usted y yo, nos convertimos en nosotros ni nosotras, ¿verdad? Entonces, we siempre es para nosotros, nosotras y el they para ellos, ellas. ¿Sí? ¿All right? Sí, la verdad que sí, me ha hecho una, me ha dado un gran apoyo. Porque sí, eso me ha costado mucho desde siempre. Quizás porque tampoco no le he puesto el debido interés, ¿verdad? Y últimamente sí he tenido la necesidad. Incluso hasta perdí una, una oportunidad de trabajo mejor por el inglés. Claro, sí. Si es que me interesa más eso y estoy viendo con más calidad las cosas. Exacto. Y le agradezco también por su forma de, de enseñar y el tiempo. A la orden. Muy bien. Sí, está bien. Le iba a mencionar una cosita antes que se me olvidara y se me olvidó, ¿sabe? Sí. Le iba a decir, Dios mío, usted me mencionó algo. Ay, no. Ah, que usted me dijo del IT. ¿Entiende el IT? El IT, obviamente, Carlos, el IT es para cosa o animal en singular, Carlos. Sí. ¿Verdad? Porque ya cuando es plural, yo tengo dos lapiceros, dos perros, se vuelve de ahí. Aunque sean objetos y aunque sean animales. Ok. ¿Verdad? Entonces, el IT, ajá, el IT lo vamos a escribir acá. El IT obviamente es singular, singular, for objects. and animals, but singular. Si usted tiene más perritos o más gatos o más computadoras, entonces se vuelve de ahí. ¿Qué? Sea objetos. Plural, for objects and animals. ¿Sí? Sí. Ok, entonces yo le digo, por ejemplo, it is, yo tengo un perrito y le digo, it is my dog. Pero de repente tengo tres perritos, entonces le digo, they are my dogs. My dogs. Entonces el they no es solo para personas, sino que también para animales, objetos, en plural. ¿Verdad? ¿Verdad? Ok. Excelente, entonces sí, más todavía. Excelente, sí. Ok, very nice. Sí, solo esas eran mis dudas. Ok, sus inquietudes. Perfecto, perfecto. Ya sabe que aquí estamos, siempre apoyándoles y cualquier cosa igual. Obviamente ahorita los temas de la clase son un poco más sencillos, pero cuando se empiece a avanzar, aquí estamos siempre a la orden. Ok, muchas gracias. Gracias, Carlos. Lo veo a las seis entonces, oye. Sí, ahí estaremos. Muchas gracias. Bye. Yes, see you later. Bye. Bye. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Qué tal de trabajo? ¿Todo bien? ¿Terminando todavía no? Casi, casi, aterrizando, casi a las cinco, ha ido volando y... Y verdad. Y siente corridito. Sí, sí. La verdad que sí, pero bueno, gracias a Dios tenemos trabajo, tenemos que ver que... Sí, así es, sí. All right, very good. Bueno, explicarle, Lisette, un poquito sobre esta dinámica. Cada quien, digamos, tiene diez minutos para poder despejar alguna duda, alguna inquietud. Obviamente relacionado a los temas que se han visto o algo que usted siempre ha dicho, de verdad que eso nunca lo he entendido, entonces aprovecho. Ok. Mi duda más que todo está cuando usamos el A y el AND. Ok. Porque usted daba un ejemplo de decir A University, o usar el AND cuando es Umbrella. Umbrella, muy bien. Pero, ¿cómo identificar si las dos son con la U y la pronunciación? Ok. Porque si usted me lo dice, yo lo podría entender como una vocal para las dos. Ajá, exacto. De hecho, como se escriben con la vocal, ¿verdad? Exacto. Entonces, en una de esas podríamos pronunciarla parecido y nos podemos como confundir. Entonces, ahí quiero saber el punto. Ok. Bueno, Lisette, para empezar a decirle, ahí juega mucho la pronunciación. Si usted pronuncia mal, obviamente va a ocupar mal el artículo indefinido, ¿verdad? Entonces, juega muy, hay como un rol súper importante de la pronunciación que usted realiza, ¿verdad? Entonces, la clave aquí es saber cómo pronunciar esas palabras, ¿verdad? Esa es como la primera clave. Realmente es con la práctica que usted lo va a lograr, ¿verdad? Pero por lo general, Lisette, y por eso es la regla aquella que a todos nos confundieron, que decían, ah, es que cuando es vocal es la clave. Cuando le sigue una consonante es la A por la escritura, pero no es por la escritura, ¿verdad? Es por el sonido. Por eso es bien importante la pronunciación. Le voy a mostrar esto porque a Mercy también estábamos con ese tema. Este se llama indefinite article, ¿verdad? Y esto ya se los dije, pero se los vuelvo a decir, no hay ningún problema. El A, la A, el artículo indefinido A, siempre lo va a usar when the next word sounds like a consonant, ¿ok? Por lo general, Lisette, siempre va a sonar como consonante la que le sigue, pero no es la regla de la escritura, ¿verdad? Y luego el AN lo va a ocupar cuando the next word sounds like a vowel. Acuérdense que una de las cosas difíciles del idioma inglés es la pronunciación. Nosotros tenemos cinco vocales y cinco vocales se pronuncian siempre. La A siempre va a ser A, la E, E y la U. Diferente en el idioma inglés. Hay cinco vocales, pero hay trece sonidos diferentes. Entonces, hay momentos que la vocal le va a sonar como una vocal y otras veces como una consonante. Entonces, ahí es donde juega mi artículo indefinido A or AN, ¿verdad? Ya les voy a enseñar otras cositas acá, pero antes también quiero explicarles esto. El A y el AN siempre va a ser con singular. Singular, 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 singular. Nunca con plural, ¿verdad? Usted puede usar su artículo indefinido para affirmative sentences, negative sentences or questions. Siempre y cuando se refiera a una o a un. Por ejemplo, aquí decimos, she is a secretary. La S jamás va a sonar como vocal, ¿verdad? Entonces, obviamente, sounds like a consonante. Entonces, por eso usamos el artículo indefinido A. She is a secretary. Si me denota una persona. Is igual. El artículo indefinido A igual. Y secretary, porque solo hay una, también me da la pauta que solo es una. Entonces, todo, si se fija, está como bien compaginado de que todo es singular, 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 ¿verdad? She is a secretary. Usando el A porque la secretary sounds like a consonant. Miren la siguiente que dice, he is an actor. Está la vocal y por suerte suena A. He is an actor. ¿Verdad? Entonces, suena como vocal. Entonces, ahí vamos a usar el artículo indefinido AN, que también nos denota uno. ¿Verdad? Entonces, he es uno. Is es uno. AN es uno. Actor es uno. Si se fija acá en la pregunta, yo lo debo de usar y le digo, is Marcos an actor? ¿Sí? Usted me dice, no, Marcos is not an actor. Ese artículo indefinido no lo dice. Aunque sea en afirmativo, en negativo o en pregunta. Eso tiene que ir si usted se está refiriendo a una persona. ¿Sí? O sea, que no podría decir, is Marcos an actor. No. No. Se oye patojo, Lizeth. Ajá. Así como que bien prehistórico. ¿Verdad? Así como yo quiero el pupusas, ¿verdad? Entonces, soy así como que, ah, le voy a entender, Lizeth. No hay ningún problema, pero le falta algo. ¿Verdad? Es como que cuando yo le digo, subo arriba, obvio subo arriba. O sea, ¿verdad? Entonces, son esas cosas que, esos errores que no pueden ir, ¿verdad? Entonces, el a y el an también, por lo tanto, no son plurales. Entonces, no puede hacer esto. Mire acá. Esta que estoy, la voy a subrayar acá. Usted no me puede. Ah, eso iba. Ajá. Yo sé. And they. Ajá, cabal. Usted no me puede decir, they are an actors. Porque es como que usted se ponga un zapato rojo y uno negro. O sea, no hay un match, ¿me entiende? El an, no. They es plural, are es plural, y actors, porque lleva la s, es plural. Entonces, el an ahí está completamente equivocado. Entonces, eso jamás lo puede hacer. Tiene que fijarse en la que está arriba. They are actors. Y usted me dice, sí, pero suena como vocal la palabra. Actors, sí, pero es plural. Entonces, no necesito el artículo indefinido. Exacto. ¿Ya? Ajá. Entonces, lo voy a usar nada más en afirmativa. Sí. ¿Negativa? Sí. ¿O preguntas? O preguntas. En singular. En singular. En singular. Ajá. Sí. Cuando decía usted, con adjetivos no se utiliza. Es. Ah, ajá. Muy bien. Cuando usted dice, por ejemplo, si se fija, actors es un sustantivo, es un nombre, ¿cierto? Pero yo le digo, ah, fíjese que, Anita, is happy. Happy es un adjetivo, ¿cierto? O le digo, my sister is beautiful, ¿sí? También beautiful es un adjetivo. Esos no tienen, en inglés, Lisette, los adjetivos no tienen plural, ¿sí? Entonces, ellos siempre van a ser singulares, pero como es un adjetivo, es algo que yo no puedo contar. Yo no digo un beautiful, dos beautiful, tres beautiful, mientras que yo puedo contar, los countable nouns actor es un contable. Yo puedo decir un actor, diez actores, quince actores, pero felicidad, yo no digo una felicidad, dos felicidades, tres felicidades, ¿verdad? Entonces, como no lo puedo contar, los adjetivos no son tangibles, no son contables, entonces yo no puedo usar el artículo indefinido A. Yo no puedo decir, Anita is a happy, no puedo, porque no puedo contar, sin nada. Tampoco le puedo decir, my sister is a beautiful. Uy, vea. Estoy bueno que ahora vamos a ver el abecedario. Vea, beautiful, beautiful, ¿sí? Eso, no, ahora, lo que sí puedo hacer, Lissette, es por decirle, my sister is a beautiful girl. Ahí sí. Ahí sí puedo poner A, porque ya me refiero a, el artículo indefinido me está definiendo a la niña bonita, no nada más a lo bonito. Cuando me refiero a la... Cuando hay algo que estoy describiendo, algo que le voy a dar como, acuérdense que los adjetivos, ellos cambian o modifican o le dan más información de un sustantivo, de un nombre, girl. Entonces, girl es un nombre contable, yo puedo decir una niña, dos niñas, tres niñas, diez niñas. Entonces, me modifica el girl, pero el A me modifica también el girl, porque es una niña bonita. Mi hermana es una niña bonita. Es una niña bonita. ¿Ya? En cambio, en anteriores audiciones, mi hermana es bonita. Es bonita, exacto. Entonces, cuando yo digo, mi hermana es bonita, no necesito el A. Ajá. Entonces, para adjetivos, porque no son contables, entonces yo no le puedo poner un artículo indefinido, porque el artículo indefinido me denota siempre uno. ¿Verdad? Entonces, es como que, pero beautiful nunca va a ser plural de todas maneras, entonces él no necesita ningún artículo indefinido. ¿Ya? Entonces, sí. Sí. No, dígame, dígame. Cuando me dice, Anita is happy. Anita está feliz. Sí. ¿Verdad? O es feliz. Ajá. O es feliz. Pero puedo usar el es feliz o está feliz. Sí. Solo es es. Ahí no. Acuérdese, Lizeth, que el verbo vi me denota ser o estar. Ser o estar, ¿verdad? Exacto. Cosas en español que nosotros decimos, yo soy feliz con mi familia. O usted dice, yo estoy feliz ahora porque terminé todo temprano. Entonces, depende del contexto. En español decimos, estoy o soy. Entonces, en inglés, depende del contexto, usted lo va a traducir ser o estar. Pero en inglés solo existe is, nada más. O sea, usted lo, en su cabecita lo traduce dependiendo del contexto. ¿Sí? Ok. Y todo depende de la pronunciación entonces. Todo depende de la pronunciación entonces. Entonces, yo le decía a Mercy que esto del A y el N para muchos es nuevo porque la regla nos la habían dicho mal, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer también los viernes que tenemos como un poco más de libertad en temas porque es como un repaso de vocabulario, el viernes le voy a hacer una PPT solo del A y el N, ¿verdad? Para practicarlo y hacer así como más ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes se puedan sentir más cómodos con él. Más familiarizados. Exacto. Exacto. ¿Verdad? Gracias. Gracias. Bueno, a las seis. All right. Ok, bien. Bye. Hi, Karito. Hola. Hi, Karo. Me costó entrar, no sé por qué. ¿En serio? Sí. Pero ya está aquí, Karito. Ya, yo estoy aquí. ¿Qué le pasó a su background? Ay, es que hoy estoy en otro lado. Ando moviéndome por todos lados porque acabo de terminar de trabajar y tenía un montón de llamadas pendientes. Ok. Sí, así tocaba. Hoy no me quedó chance. Ah, bueno, no, no se preocupa. Tranquila. A ver, Karito, le explico. La dinámica es, obviamente, solo estamos usted y yo por 10 minutos, ¿verdad? Y es la misma reunión, o sea, es la misma o es otra, otro, otro, es otro link. Sí, este es otro link porque este solo se va a ocupar los días miércoles, ¿verdad? Pero le van a faltar como la programación, por eso le había costado, ¿verdad? Ajá. Entonces, este es otro link. El link de las seis es el mismo de todos los días. Ese no va a cambiar todo el mes. Eso no había entendido. Por eso no pude entrar nunca. Pero a esta hora le tocaban a Karito. Cinco y veinte tenía yo, creo. No, sí, cinco y veinte. Ah, ok. Según yo tenía en mi correo, o no sé si yo vi mal. A mí me corresponde, a cinco y cuarenta y cinco y cincuenta creo que le tocaba a Ani, pero no estoy segura. Sí, yo tenía cinco y veinte. Yo dije, voy a entrar por si no hay alguien ahí. Sí, de hecho alguien no me entró de cinco y diez a cinco y veinte. Yo era de cinco y veinte a cinco y media. Ok. Bueno, ahorita no, bueno, pero no sé si estará tratando de entrar Anita. Si quiere mejor me salgo porque puede que esté ahí intentando y no sé si se puede. Bueno, ¿sabe qué? Hágame ese favor, le voy a escribir de todas maneras a ella y si no vuelvo, le escribo y vuelve a entrar. Ok, vaya, está bien. Adiós. 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 Gracias. 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 ¿Tiene el micrófono, Carito? Ya. Ok. Muy bien. Nice. Ok. Carito. I'm sorry. A ver. La compañera que tenía una emergencia ahorita. Ok. So, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda, Caro, sobre los temas que se han visto o algo que a usted siempre le ha dado dolor de cabeza. Sí. Estaba haciendo el ejercicio del libro. Sí. Y tengo una duda con una, un ejercicio, o sea, yo lo veía bien fácil, pero confundí. Ok. Donde dice, y un Miguel en Ricardo, había que ponerle ar, ar o is. Ok. Pero las opciones eran ar, la A con mayúscula, ar en minúscula is, y yo le puse ar y me salió incorrecta. ¿Esa del libro? Sí. A ver. No, no, no. ¿En la plataforma? Es en la plataforma, en la tarea. Perdón. Ah, ok, ok. Repítamelo otra vez. ¿Cómo le salí? Era como una, era que le dijéramos una opción. Sí. Y un Miguel en Ricardo, me imagino que era de agregarle la pregunta. Ok. Y decía ar con A mayúscula, en la opción ar con minúscula, y la otra era is. Sí. Entonces, yo le puse ar y me salió incorrecta. Y era ar, empezaba la pregunta, era pregunta. Era pregunta. Estaba como si una interrogación. Ok. Me imagino que era para redactar la pregunta. Ok. Ok. Y le seleccionó la mayúscula y no se la agarró. No, la mayúscula no la seleccioné porque dije, no puede ser que sea mayúscula. Entonces dije, puse ar en minúscula. Ok. Solo que si es, ajá. Ok. Solo que si es pregunta, Carito, sí tendría que escribirla. Porque le va a poner, como es pregunta, se antepone el verbo vi, ¿cierto? Entonces, usted va a poner ar, ar Miguel, Jaime, por decirle algo. Ajá. Students. Entonces, como es pregunta y empieza con el verbo vi, si necesitaría que empezara con mayúscula. Quizá por eso no se la tomó, se la tomó correcta. Eso no sabía. Ajá. No sabía. Yo pensé que no se ocupaba mayúscula en el inglés. ¿Cómo? Esa era otra pregunta que tenía justo por aquí. Tengo, aquí tengo anotado, acá va la pregunta. ¿Qué le iba a hacer? Pero sí está directa. ¿Cuándo se usa la mayúscula en inglés? Casi que de la misma forma que en español. Porque aquí está bien fácil. Oraciones, cuando inicia una oración. Ajá. ¿Y se puede cualquiera de las dos opciones o tenía que ir con mayúscula? En ese caso, ha de estar marcada como mayúscula. Porque cuando usted la escribe correctamente, digámoslo así, usted la tendría que escribir con mayúscula porque es pregunta. ¿Verdad? Entonces empiezo con el verbo B. En este caso, porque si hubiera sido is, hubiese sido I mayúscula. Ah. Is carito in class, por ejemplo. Y como es pregunta, empiezo con mi verbo B, necesito hacerlo mayúscula. Ajá. Ah. Ya, salgo de esa duda. Entonces sí, porque dije yo, quizás se equivocaron ahí, no me equivoqué yo. Intente, intente carito con mayúscula. Si encargo igual, me avisa. Oye, porque entonces sí hay algo, hay una. No, y se puede volver, y se puede volver a hacer. Sí. De hecho, usted puede volver a hacerlo. Ah. Sí, cuantas veces usted quiera. La idea es cuando ya, o sea, la idea es que usted se sienta cómoda con el ejercicio y que diga, ah, ok, ya lo entendí. ¿Verdad? Entonces lo puedo volver a hacer. Si no hay ningún problema. Ya, yo una vez lo hacía y dije, bueno, una me equivoco en una, en la segunda. Sí. Bueno, incluso sí. No, no, no. No, no. Puede, puede. Puede volverlo a hacer. La idea es como ayudarles a ustedes a no, porque a veces la gente se frustra, ¿verdad? Y todo. No, no. La idea es que usted se sienta cómoda con el tema y diga, ah, bueno, ya entendí por qué. Entonces hoy sí ya le doy la correcta porque ya entendí el porqué del ejercicio. Pero sí, sería bueno que nos recalcar un poquito eso de las mayúsculas porque creo que muchos no lo sabíamos. Ok. Y también lo de, sobre la otra pregunta decía, are you bosses here? Bass, creo que jefe, ¿verdad? Bosses. Sí, ajá. Bosses, jefe. Y las opciones estaban, yes we are, yes you are y yes they are. Ajá. Entonces yo le puse, yes they are. ¿Sí? Y se la tomó mala. No, me la tomó bien, pero me quedé con eso si es. Sí, exacto. Yes they are o yes we are. No, porque yo le pregunto, are you, digamos que usted tiene dos jefes o jefas. Entonces le digo, carito, are your bosses here? Y me dice, yes they are. Porque estamos hablando de ellos o de ellas. Yes they are. Ah, yeah. Right? Esas eran mis dudas. Excellent, carito. Very good. All right. Bueno. Ok, gracias. La veo en unos minutitos. Ileana, me quedo con usted ahorita. Maricruz. Thank you. Bye, carito. Bye. Hola, Maricruz. Hello. Hola, ¿qué tal? Hello. How are you? Good. I'm okay, yes. I'm okay. Thank you. Very good. A ver, Maricruz, solo comentarle la idea de estas tutorías, digamos, o estos espacios, espero que usted pueda despejar cualquier duda que tenga, ya sea de lo que hemos visto, de la plataforma, del libro, la idea o de algo que usted le ha atormentado del inglés siempre, ¿verdad? Que usted dice, hoy sí voy a saber la razón. Entonces la idea es como ayudarle en este momentito. Así es que usted me avisa. Usted me dice si tiene algo en específico que le cuesta o todavía no ha entendido muy bien. Sí, este, fíjese que ayer cuando me preguntó, este, si yo era policía. Sí, ajá. Ajá. Entonces yo le contesté, este, no, I am, I am, no, policía, ahí estaba bien. Sí, sí. Ah, sí, es que, es que me quedé con esa duda de que no sé si, no sabía si le había contestado bien o no. No, claro que sí. Lo que pasa, eh, Maricruz, es que siempre tenemos, eh, yo creo que usted lo dijo bien ayer, pero siempre acuérdese que en inglés cuando lo contesta, el primer no es como en español, no, ¿verdad? Ah. Pero el segundo no lleva una T. Ah. Entonces esa T es como que tenemos que hacerla que suene, porque si no se oye como raro. Entonces usted dice, no, I am no, esa no se oye bien. Entonces es mejor decir, no, I am not. Ah. Ok. Ok. Entonces por esa, eso es como hacer como bien enfático el segundo no en inglés es not. ¿Verdad? Ajá. Ya sea con cualquier pronombre, ya sea, he is not, she is not, I am not, you are not. Con cualquiera siempre va a ser not. El segundo, ¿verdad? No el primero. El primero es normal. Ajá. Ajá. Ah, ok, ok. Gracias. Very good. Sí. Creo que eso igual estaba realizando la tarea de ayer. Sí. Que del libro de la página, página 13 que estábamos viendo. Ajá. Sí, dígame. Ahorita se lo pongo para que usted me indique dónde. Imagina, 14. A ver. La 13 es esta. Entonces, quería... Esta es la 13, esta es la 14. La 14. Ah, ok, ok. Catorce. Sí. Sí. En ese, este, para ver si están bien mis respuestas. Sí, claro, dígame. Sí, sí. Ajá. Entonces, sería, este, la A sería, is she Jessica? Yo puse como respuesta B. No, she is not. Excellent. She is Linda. Perfecto. Yes. Ah, ok. La segunda sería, are you a manager? Ajá. Muy bien. Very good. La segunda respuesta, yes, I am a manager. Sí, o la podría dejar corta, Maricruz, solo decir yes, I am. Ajá. Ah, yes, I am. Solo la puede dejar corta, yes, I am nada más, o si usted gusta larga, yes, I am a manager, no hay ningún problema. Ajá. Ah, ok, lo voy a corregir. Ajá. Entonces, también le voy a poner que se puede hacer eso. Ah, muy bien. Ajá. Y, este, bueno, la tercera, is he Thomas? Ajá. Y la respuesta sería, no. He, he is not Thomas, he is Jose. Excellent, sí. Así es. Ah, ok. Eh, ya la cuarta sería, are they Francisco and I? Ajá. Yes, they are Francisco and I. O la puede dejar también corta, Maricruz. Ahí también la puede dejar nada más con yes, they are. Are you Marcela and Carla? No. We are not. I am María and Camila. We are. We are María and Camila. Ok. Se me, ajá. Ah. Ahí sería, we are María and Camila, Maricruz. Ajá. Ok, ok. La, la logró cambiar para we are. Hola. Hola. Hola, Maricruz, ¿me escucha? la última maricruz cámbiala a we are carolina y maría creo maría en carolina ok 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 all right very good no sé si tenía alguna otra duda maricruz si otra vez se me bloqueó hola 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 la escucho si se le está cortando maricruz se le oye así como quebradito eso lo es mi entusias ah ok perfecto ok entonces si gusta nos pasamos ya a la clase ¿verdad? salgase de este enlace y se mete al de enlace de siempre de acuerdo ok ahí la veo gracias gracias chau 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 Gracias.